Aquí está la gente del Viento Escribe, la dramaturgia de Enrique Papatino. Hola Enrique, ¿qué tal? Un gusto verte. Me parece que es la primera vez que vienes. Es la segunda. Es la segunda. Es la segunda, sí. Ay, perdón. Bueno, qué suerte. Me alegro, ¿eh? Porque un tipo joven que tiene tanta trayectoria allá y tan importante, me parece muy bien que te haya invitado anteriormente. Bueno, muchas gracias por lo de joven. Bueno, Víctor Hugo Vieira, un actor a quien lo quise y siempre admiré por su manera de presentarse ante el público y sobre todo esa cita ciega, no me olvido. Y mi hijo tampoco se olvida de esa manera de actuar tan maravillosa y tan difícil, porque después hubo otros y no fue lo mismo, te digo sinceramente. Bueno, y aquí tenemos a Enrique Dacal, el director de la obra. Y una salida, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique. Bueno, yo preguntaba a ver qué a Enrique se le dice Quique, porque entonces me facilitaba no estar dando los apellidos. Podés decirme Quique, no... Te puedo decir Quique, pero que es bárbaro. Genial. Bueno, vamos a empezar por el director, ¿eh? Este, Enrique Dacal, vamos a comentar un poquito. Fundador y director de Teatros de la Libertad. Yo rescato siempre toda la actividad o la principal que realiza, fue hasta 2000, con giras internacionales, profesor titular del ESMAD, asesor y fundador de la Escuela de Teatro de América Latina y el Caribe Internacional, diría, ¿no? Director del Cultural San Martín. En su momento, hasta el 2000 fue... Hasta el 2000 y monedas, ¿sabés qué? 2003, creo. Bueno, integró Pro Teatro, participó de varios festivales, lo resumo así, ¿verdad? ¿Cómo fue que tomaste la idea de dirigir esta obra, que me parece que es bastante complicada, no? Sí, no, es bastante complicada y bastante hermosa. Mirá, la verdad, yo soy un lector asiguo de las obras de Papatino, digamos, ya este es el... Estaba haciendo la cuenta la vez pasada, pero creo que es el sexto o séptimo trabajo que hacemos en conjunto. No en este caso, precisamente, porque en algunos otros textos yo los conocí desde los borradores, este lo conocí desde lo terminado, y me pareció interesantísimo y muy a la medida de las cosas que a mí me gusta trabajar en escena, esos trabajos con actores, esos trabajos en donde la dirección se resuelve casi en su totalidad con la elección de los que van a ser los personajes. Es decir, esas obras, vos me entendés, en donde la dirección, probablemente la dirección desaparece. Y bueno, y surge una cosa que a mí me interesa mucho, que es lo vincular teatral, no? Y en esta obra creo que lo que me despertó fue eso, aparte de que, bueno, desde el principio con el otro Enrique, con Papatino, encaramos todo este proyecto como compañeros de ruta, es decir, no es un autor ausente, ni es un autor lejano, todo lo contrario, es decir, metimos mano como para poder concretarlo. Entonces te facilitó eso la tarea. Pues yo me facilitó muchísimo la tarea, y después, bueno, como te decía recién, el elenco, es decir, no solo es un viejo socio Papatino, sino también es un viejo socio de aventuras. Un viejo socio de aventuras. Por eso lo habré decido antes. Un viejo socio. Otro viejo socio de aventuras, el Chango Vieira, con quien ya habíamos trabajado, inclusive otro texto de Papatino, que fue en París con Aguaceros unos años, en el Teatro del Pueblo, y con Marcelo Nachi y con Manuel Longueira, que esas cosas de la vida los han pegado a mi vida y yo me he pegado a la vida de ellos desde el año 80 y pico en adelante, porque primero fueron alumnos, después compañeros míos de trabajo, de docencia, en el MAD. Muy, muy bien. Sí, sí, sí. Están muy, muy bien los dos. Bien actuados. Entonces fue, viste, cuando uno dice, empezamos a trabajar en teatro y con cada elenco se era una familia, que se deshace cuando baja la obra, ¿no? Claro. Pero aquí la familia se armó muy rápido, la circulación, digamos, del estímulo prendió inmediatamente y todo fue un dulce transcurrir navegando ese texto y viendo que se construía en el espacio con un entendimiento muy, muy grande de los actores entre sí y muy, muy grande de los actores conmigo, ¿no? Es decir, no fue muy grato, no fue fácil, fue grato, fácil no, porque, bueno, requirió mucha concentración de trabajo. Para nada fácil. Pero fue muy, muy, muy grato. El que entiende un poquito de teatro se da cuenta que la dirección es muy importante en esta obra. Sí, sí. Se detecta. Bueno, vamos a hablar con el autor. Bueno. Enrique, actor, director, dramaturgo, yo cuando miro un poco los antecedentes y veo todo lo que has hecho, yo digo, ¿qué edad tendrá este hombre? Lógicamente te conozco. Pero es tanta la actividad y muy interesante, por cierto, porque además de haber recibido el premio Clarín por alguna obra... No, es el premio que le di al favor, pero en ese caso que fue por un texto narrativo, yo recibí el tercer premio. Ah, bueno. En realidad los premios que tuve la suerte de recibir o que me dieron son todos relacionados con el teatro, una dermaturgia. Sí, 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 pero tienes una cantidad, una variedad de obras impresionantes. Que yo a veces recorro, porque si quisiera anotar, por ahí me acuerdo de dos o tres, pero no de todas las que escribiste, ¿no? Este, y fundador y director de un grupo comunitario, esto me interesó muchísimo. ¿Res o no res? Sí, sí. No, no, actualmente no estoy, estoy vinculado con ellos, afectivamente, y a veces los ayudo con algo, pero en este momento no estoy dirigiendo el grupo ese. Claro, ¿y qué, le enseñabas teatro? Era un grupo con el estilo del de Catalina Sur, es decir, una serie, una suerte de vecinos que se juntaban para hacer teatro, entonces el tipo de propuesta que se podía elaborar tenía que estar relacionado con el tipo de actores que teníamos. Y eran espectáculos muy corales, masivos, con música, con gente tocando en escena. ¿En capital o en gran... Sí, sí, en mataderos. Ah, mira, qué lástima, ¿no? No, no, continúan, no sé qué, continúan, continúan con otro director. Ah, bueno, bueno, qué suerte. Y después de estas, ¿estás también haciendo todavía dramaturgia a distancia? Eso lo hice durante tres años en Argentores, hice las calles a distancia, durante tres años. Este año no, pero porque te han escrito mucho, o sea, que tuve toda esa suerte de tener más tiempo para escribir, entonces no, no di clases a ese tema. Ahora, este, el viento escribe. Sí. Es un tema que me parece tan difícil para ir escribiendo y posibilitar que los actores se entienda lo que quieren decir y hacer, ¿no? En el fondo, supongo que fácil no hay nada, ¿no? No, claro. Es que hay algunas cosas que nos salen más rápido o que las tenemos más a la mano o que tuvimos la inspiración más a la mano y tuvimos suerte de resolverlas con más celeridad, con más comodidad y otras que nos resultaron mucho más trabajosas. Particularmente, el viento escribe, es una obra que estuvo en mi cabeza muchos años. Ah, mira. Es un episodio, un pequeño episodio real, del cual yo respeto casi nada, que ocurrió en Francia en 1880, y ese episodio me estuvo dando vueltas mucho tiempo. Como confesé hace poco tiempo, un día Alejandro Adolina, en sus charlas que era la noche, contó este episodio de vuelta. Y, bueno, lo contó de la manera en que ocurrió, no de la manera en que yo lo estaba imaginando. Y eso impulsó también que yo quisiera volver sobre él. Pero tardé otros diez años en tomarlo finalmente para escribirlo. Y en el momento en que empezó, fue uno de los pocos textos que yo concebí en absoluta soledad. Es decir, no estaba charlando con nadie, no estaba, digamos, era algo que estaba dando vueltas. Finalmente, al muy poco tiempo de arrancar, tuvo participación, como siempre sucede, tuvo participación mi mujer. Y, bueno, entonces a partir de ahí yo empecé a tener con ella el contexto que normalmente tengo. Pero, como contaba recién Dacal, es uno de los textos que actualmente estamos haciendo juntos que él no vio desde los primeros borradores. Fue un accidente eso, porque casi todos los que trabajamos juntos en general partió de una inquietud de alguno de los dos y empezamos a dar vueltas, a buscar material y ver. Entonces, en la medida en que empiezan a aparecer algunas páginas, ya se las voy mandando para que él identifique los colores, las temperaturas del texto. Algo bien abierto y muy poco preciso. En este caso fue al revés. Fue uno de los pocos casos donde esa operación me ocurrió en soledad. Bueno, finalmente terminé el texto y, bueno, para mí en un principio yo no estaba seguro, como nos pasa con casi todas las cosas, de si esto era una cosa hermética, incomprensible, si era solamente para gente que pudiera tener contacto con los personajes que aparecen o que son mencionados en la obra, que son científicos del pasado, o no. No, o en realidad era lo que yo pretendía, que es una metáfora de qué sucede con la verdad, qué sucede con el verosímil, con la voluntad de engaño, con la necesidad que tenemos de creerles a las personas que finalmente terminan engañándonos. Este era el asunto que yo quería llevar adelante y que el resto era una excusa. Afortunadamente, con lo que vemos que sucede con el público, parece que sí, es esta la primera impresión. Entonces, también parece que existe un grado de dificultad en la concepción del texto en cuanto a que cita determinadas cosas de la historia y demás, que en realidad no es tal. La mayor parte de lo que sucede en la escena es falso, es ficción, es teatro, es una metáfora de lo que puede suceder, o es la elaboración de algún duelo que está relacionado con algo que hemos perdido y que tiene que ver con la verdad, ¿no? Claro. Sí, evidentemente, yo pensé, si era verdad lo que existía, lo que manifestaban los actores en la obra, yo pensé que fácilmente podía estar ocurriendo o habría ocurrido. Sí, era un episodio que tiene dos personajes que no son conocidos en absoluto y al cual llegué accidentalmente porque está mencionada en una crónica, en un libro de Vergara, de estos masivos que hacían en la década del 90. Y tanto es así que yo cuando lo leí pensé que también era un invento, ¿no? Así que mucho tiempo después internet me dio la clave. Y ahí los busqué y estaban los tipos, o sea, habían existido. Qué interesante, pero muy interesante. Ahora hay que tener como autor, ¿no? Como dramaturgo. Hay que tener también a veces esa inquietud de investigar más a fondo ciertos temas que te pueden sugerir, ¿no? Sí, particularmente yo trabajé con cuatro obras históricas en lo que llevo de dramaturgo. En esas cuatro investigué bastante. Ajá, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Sí, sí, son en París con Aguacero, que habla sobre don Martín, que estuvo interpretado por Víctor Hugo Vier, aquí presente, y dirigida por Dacal. La segunda es El desobornado al olvido, en cuya primera versión, la primera versión se estrenó en la provincia en el marco del teatro de la historia. La versión teatral de Capital la estrenó Dacal, y la segunda versión que se hizo en el teatro Roberto Durán, la dirigió Héctor Hugo Vier. O sea, fíjate qué casualidad. Cómo se van encontrando. La tercera es La de Revolution, que es un musical sobre Moreno y su viaje fatal, que también dirigió Enrique. Y la última es El pequeño estado de gracia, que se hizo el año pasado en el Cervantes, y que dirigió Burkijo. Esa es sobre Belgrano. Esas son las cuatro. La verdad es que, en esta, la investigación no es tal. Lo que sí tuve que hacer es verificar las fechas para que fuera verosímil, para no meter la pata. Pero acá es muchísimo más el asunto de crear una... es decir, de favorecer el engaño. En tanto en escena hay un estafador, entonces yo trato de dotarlo de las herramientas para que estafe correctamente. Pero eso no sé si está relacionado con la misma investigación que uno tiene cuando trata de saber quién es Manuel Belgrano, por ejemplo. Claro. Quién es para mí, quién es para la historia, quién... qué significa. Claro. Son investigaciones diferentes. Es diferente, claro, totalmente. Es más, el público ya de uno sabe, de Belgrano ya sabe. Claro. Y quizás no soportaría. Pero lo que sabe el público de Belgrano no es lo que yo quiero contar. Claro. Pero lo interesante que es lo que vos estás diciendo es que la obra da la impresión de que detrás es una gran investigación. Sería muy impresionante que yo dijera que es así, pero la verdad no es esa. La verdad es que detrás de eso hay, sí, un cálculo de posibilidades y una pelea con los propios instintos creadores, ¿no? Claro. Más que investigación hay eso. Claro. Y Víctor Hugo. ¿Cómo encaraste esta propuesta teatral que hace que el tipo sea un elegante hombre, pero que parece que no es tal, ¿no?, en definitiva, o me pareció a mí? No sé, no sé. Porque mi preocupación como actor siempre es tratar de entender qué le pasa al personaje, qué quiere el personaje. Me parece que eso es lo fundamental porque lo que los seres humanos queremos es lo que nos moviliza, lo que nos acciona. Y yo entendí que el personaje, evidentemente, defiende su posición y creo que la defiende con gran intensidad. Y creo que se convence a sí mismo de esa... de esto que él quiere, ¿no? No nos olvidemos que es el director de la Academia de Ciencias. ¿Qué es? En Francia. No es un neófito, ¿no? Y además se enfrenta con gente que... Bueno, el profesor también es un hombre muy inteligente, muy culto y muy conocedor de su profesión. El otro es el que él no conoce y que lo... él siente que lo pone en un lugar de dudas. Pero bueno, eso es. Con respecto a lo demás, yo confío en la fuerza de los textos. El texto me tiene que dar a mí el tono de la cosa. Bueno, y trabajamos con el director, que nos conocemos y que en algunos casos no estamos de acuerdo, pero siempre llegamos a un acuerdo. ¿O no? Yo me quedé pensando en qué no estaríamos de acuerdo, pero sí, puede ser. No sé, yo en todos los ensayos veo guantes de boxeo colgados. No, colgados, colgados, nadie los usa. Presencias todas. ¿Cómo? Presencias todas. No, 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 vi una parte, habré visto un 20% de los ensayos. Y se quejan, y se quejan. Lo echamos, lo echamos. No, no me dejan, no me dejan. No te dan lugar. No, 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 hablando de serio, digamos, cuando yo digo que Papatino es un autor cercano, es un autor cercano y aparte en ese sentido dotado de una gran generosidad. Es decir, nos consta, ha cambiado órdenes de parlamentos o resoluciones de escenas por la necesidad de lo que surgía en los ensayos. Esa es la ventaja cuando un escritor, cuando un dramaturgo es también actor. Claro. Por lo menos actor. Encuentro con los tres, que están en la misma situación, ¿no? Sí, sí, se da esa característica. Los tres hemos transitado la actuación, la dirección, la autoría, inclusive. Y esa es la gran ventaja, conocer el espacio oceánico, ¿no? Que es lo que pasa con algunos autores. Comprenden de qué se trata. Y para nosotros fue muy grato eso. Yo la autoría nunca, la pude haber intentado por ahí, pero no. No, pero sí la dirección, y yo me acuerdo, tú eres formador de actores también, ¿no? O me confundo. Sí, 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 lo he hecho, sí. Y yo me acuerdo una vez que comentaste, y lo recuerdo hace años, ¿eh? Que tenías en Castelar, ¿vives aún en Castelar? Sí, sí. Bueno, que tenías un teatro. Tengo un teatro, un pequeño teatro. ¿Cómo me acuerdo? Esto no lo leí en ninguna parte, mérito mío, de mi memoria. Bueno, esa forma parte de una, no sé cómo llamarlo, pero... Soy de esa gente que va a una iglesia y dice, ¡qué lindo lugar para hacer un teatro! Y me parece una blasfemia, pero... No, ¿por qué no? Sí, he hecho bastante en ese sentido. Y además, meto la mano, trabajo, como tengo me gusta, hago cosas. Literalmente, hasta el bañilería. Sí, 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 sí. Ah, sí. Soldado eléctrico, que soy soldador. No, quería decir algo al respecto cuando hablábamos de lo... A mí lo que, de entrada, me desubicó un poco cuando empezamos a ensayar, es el criterio que Enrique Dacal tuvo con respecto a la apuesta. Y ahora, una vez que está plasmado el asunto, y además veo lo que le pasa a la gente, reconozco que es un hallazgo, una solución... Sí, muy bien. ...excelente la que has hecho vos en tu puesta. Muchas gracias después, Pablo, el café y yo, Víctor. No, no, está... Es el que aparece por el pasivo. No, no, no me refiero a mí, a mi participación. Me refiero a cómo fluye la obra en el espacio. Ah, sí. Y él ha logrado esto magníficamente. Sí. Y creo que ha ayudado a crecer, Pablo. Claro, porque además los actores, o uno de ellos, se cambia en el mismo espacio. Sí. Sí, la idea era resolver en ese mismo espacio las escenas. Estoy recordando, ¿no? Evitar, digamos, las entradas y salidas de la manera tradicional. Es decir, crear un espectáculo dentro del espectáculo, digamos. Sí, la verdad que creo que me salió, creo que me salió. Sí, sí, está muy bien. Acá, como acabo de tirarle flores a Enrique de Acala, ahora le voy a tirar flores a Enrique Papatino. Ah, muy bien. No, yo siempre admiré los textos de Papatino, cómo hace hablar a sus personajes. Y ese es un verdadero placer. Y ese es un verdadero placer. Decir textos que escribe Papatino es un placer. Incluso aquella obra que dirigí yo de... Castellín. ¿Cómo? De sobornar al olvido, sí. ¿Cómo, perdón? De sobornar al olvido. Sí. De sobornar al olvido, sí. Yo dirigía y como me gustaba tanto lo que decían esos personajes, que son tres mujeres, yo trataba de transmitirlo a las actrices y terminaba siempre diciendo, pero fíjense qué bello que es esto que están diciendo acá mujeres. De verdad, me pasa eso con Enrique y es muy grato, es muy grato que te pase y es muy grato hacerlo. Claro, porque evidentemente él sabe llegar al actor y luego al espectador, ¿no? Obvio, y no, y aparte, bueno, insisto, eso simplifica muchísimo la dirección teatral, muchísimo, porque ya con haber conectado con esos textos y la manera de decir esos textos, hay un 80% del trabajo hecho. Claro. En el espacio me refiero, ¿no? Hay un 80% del trabajo hecho. ¿A ti te gustó la apuesta? Sí, sí, sí. Y me parece que no, ahora. No, 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 no. En todo caso, después cuando termine el programa le digo la verdad al director, pero ahora para la audiencia sí. No, hay algo en la apuesta que yo veo y que cuando se lo conté a Cal, él no, me confesó no saber que lo que estaba pasando era eso, pero hay científicos en escena y yo lo que entreví en la manera en que fluyen los personajes que están en habitaciones distintas y sin embargo están en la misma, es que había una especie de movimiento planetario, de una derrotación alrededor de, a veces el profesor y el heraldo están alrededor del director y giran como en... Entonces yo, como justamente se habla de cuestiones científicas como por ejemplo la gravedad, la instancia de que aparezca un movimiento de ese tipo, un movimiento elíptico y en el carácter en que los personajes encaran la escena, me pareció un hallazgo incluso como una nueva aportación de sentido, ¿no? Así que sí, me gustó mucho. Y es refinada la apuesta, está muy refinada. Sí, es muy elegante. Sí, elegante. También apoyaron en eso, en el refinamiento, todos los que están atrás de escena, nuestro equipo de trabajo, que está compuesto por Julieta Capese, que es el escenógrafa, y las productoras que son Paula Colombo y Cecilia Larombe. Entonces ellas pusieron también el trabajo, digamos, para que pudiera verse o para que pudiera plasmarse eso que acá le estaba haciendo, ¿no? Y el escenario se presta muy bien. El escenario del Pairú es una cosa maravillosa. Claro, el espacio es espléndido. Es hermoso. Es espléndido las dimensiones que tiene, la relación con la visual del espectador. Es fantástico. Y, este, Víctor Hugo, yo siento curiosidad por ese tipo de actor que a la vez tiene su teatrito y estás en este momento presentando obras. Sí, sí, sí. En este momento estoy con un grupo... Tengo que avisarle, porque si no se van a enojar los míos. Escúchame, este micrófono, los viernes de 18.05 a 19, se encarga de informar toda la actividad teatral independiente, porque los demás ya tienen su dinero. Y el AM-1010 llega a toda la provincia de Buenos Aires. Por eso me mandan información también de La Plata o de cualquier otro lugar que ya saben, que yo los invito a que me informen porque así lo menciono. Así que cuando tú tengas... Yo después te doy mi tarjeta y así me vas a dar la oportunidad de poder mencionar que hay un teatrito en Castelar. Y lo necesitamos mucho, ¿verdad? Y yo sé, yo sé. Y son más de 20 años que hago esto, entonces... Y además regalo entradas. Es que en este momento ya tengo 20. Muy bien. Pero pido, sí, sí, los oyentes van directamente al teatro y está todo muy organizado y no tienen que pagar nada. Ajá, muy bien. Aparte él no lo dice, no sé por qué se debe haber olvidado, por modeste, pero el teatro que tiene el Chango Vieira en Castelar tiene un nombre mítico que es el Teatro Roberto Durán, que es interesante recordarlo, ¿no? Es decir, que existe una sala con ese nombre ahí. Claro. Bueno, evidentemente tienes un recuerdo de él. Yo trabajé con Roberto, incluso tomé clases con él un poco porque ya había empezado a hacer televisión y justo me salió un trabajo en el horario que él daba la clase, que era la mañana. Y lamentablemente lo tuve que dejar porque la vida me olvidaba. Claro. Pero tengo un magnífico recuerdo de Roberto, lo valoro y lo valoraré siempre. Por algo le pusiste el nombre. El nombre de teatro entregado totalmente al teatro. Y tenía además una cosa que yo trato de ejercer, que es una ternura con el actor, con el alumno y con el actor. Yo trabajé como actor fundamentalmente con él. Hice tres obras con él. Una en San Martín y otra la hicimos en la Sala Planeta, que fue la primera que hice con él. Ahí lo conocí. La de Alejandra. ¿Cómo? ¿No era la de Alejandra? La Sala Planeta. Sí, pero ya no estaba más Alejandra. Ah, pero yo estaba siempre ahí. Sí, sí. Ahí hicimos y llamamos. Mataron un taxista. Ajá. Ay, me olvido el nombre. De la autora, de una mujer. La mataste. Mataron un taxista. No le puedo ayudar. Me olvido de todo. Bueno. No, pero... Bueno, y esas experiencias fueron imborrables. Pobre. Mataron un taxista, creo que lo vieron mis parientes y los parientes de los actores y nadie más. Y era un elenco de primera. Mira, mira un poco. Yo era un... casi un jovenzuelo que estaba ahí. Pero... Años setenta se hizo eso. Sí, Roberto Durán fue un hombre que me marcó. No me marcó realmente. Pero tú eres egresado de la escuela... Yo soy egresado de lo que nosotros llamábamos el conservatorio, de la Escuela Nacional de Arredama. Claro, claro. Y con Roberto hice también en el San Martín un enemigo del pueblo, un éxito. Fue uno de los grandes éxitos que tuvo Roberto. Hacía cantidad de gente. La Martín Coronado tenía gente, se está en los pasillos. Era fantástico. Recuerdo claramente, nosotros entrábamos al escenario porque estaba abierto el escenario. Entrabamos por la parte de atrás, cruzábamos el escenario y Jorge Rivera López me decía, mira, mira la sala. Lo decía por lo bajo, mira la sala. Mirálo bien porque esto no lo vas a ver muchas veces. Y tenía razón. Cuánta razón tenía. Cuánta razón tenía. Porque era una fiesta. Sí, sí, sí. Tal vez tuvo que ver con una época, fue año 73. Una serie de circunstancias. Pero además el trabajo que él había hecho era espléndido. De espojo de paredes en ese escenario. ¿Vos la viste? Sí, sí, esa es la... No, pero yo sí anduve por ahí. ¿Sí? Sí. Ah, qué lindo. Tengo un recuerdo magnífico. Y además era un elenco hermoso de gente. No me olvido nunca, hablando de las conductas de los actores. No sé si aburre esto que digo. No, no. ¿Cómo no? Héctor Alterio, que hacía el hermano del doctor Stockman, que lo hacía Bianco, que Bianco hacía el doctor Stockman. Y Alicia Berrazaga, que hacía la esposa. Acabamos de trabajar con Alicia. Y él entraba, usaba galera, bastón y guantes, ya que él... Entonces, él entraba y había una mesa cerca, caminaba los mismos pasos todas las noches, sacaba la galera, la ponía siempre en el mismo lugar. ¡Ay, qué maravilla! Se sacaba los guantes y con el bastón caminaba. Todas las noches hacía lo mismo. Y yo lo miraba. Yo no hago precisamente eso como actor. Pero sé de gente que lo hace. Sí, sí, sí. Y sé de aquellos actores que no le gusta que lo hagan. Pero bueno, son cosas de... Miguel Ángel Solá es uno. Él todas las funciones las representa aposentándose de distintas maneras. Ajá. Él me lo dijo, vino dos veces, amor. Bueno, conociéndolo... La segunda vez. Y estuvimos charlando mucho de este tema. Yo no varío... No sé, ustedes saben mejor que yo, porque yo no que venda. Yo varío mucho, pero no tengo esa preocupación de ser exactamente igual. Claro. Lo que me preocupa mucho es lo que me pasa adentro. Claro, claro. A veces por ahí me juega una mala pasada, pero bueno, no importa. Bueno. Muchas veces toda esa precisión de la galera, el bastón, los guantes que vos decías, provoca una especie de fijación en el cuerpo que tiene que ver con cómo ese actor dice los textos. Claro. Entonces, no parece mentira, es verdad. Exacto. Quiero decir, el sacarse los guantes hace que el texto sea dicho desde determinada zona de la motividad. Y a mí me parece válido. Sobre todo, si vos veías el trabajo de... ¿cómo se llama? Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿De Alterio? De Alterio, sí, pero no. ¿Cómo es? Héctor. Héctor, Héctor. Si vos veías el trabajo de Héctor, y era un trabajo espléndido. Pero lo hacía todas las noches exactamente. Desde el público parecía un cuervo, parecía un ave de rapiña cuando empezaba el discurso. Simplemente movía la capa. Sí, sí, sí. El brillante. Sí, sí, además tenía... Algunas cosas que generaban un impacto en el espectador. Esto que acababa de decir vos. Y esto de hacer con la galera, los guantes, lo que hacía. Tenía todo un... Esa ceremonia, solo él en escena. Tenía un mensaje que estaba hablando de las características de este señor, ¿no? Y dime una cosa. Como siempre tienes que pensar en algo, ¿cuál es tu próxima presentación? ¿Cuál es tu próxima dramaturgia? Bueno, puedo hablar de una obra que ya está terminada y que está en manos. Se queda acá, no sé si lo conocés. Yo no sé si lo conocés. Yo no sé si lo conocés. Y nuestras mujeres también lo están reconociendo. Lo cual es lo que nos da tranquilidad. Se trata de un texto que escribí este año y que recientemente, recientemente en la semana pasada, obtuvo el segundo premio del Fondo Nacional de la CERTE. Y nosotros empezamos a pensar la producción antes de enterarnos de eso. Y ahora que nos enteramos de eso, ya nos reunimos. A ver cómo lo hacemos. Ahora ya está. Y así, bueno, el año que viene estamos viendo cómo, pero no es más que... No tenemos más que eso, no es que te oculte información, no tenemos más. Pero para el año próximo seguramente ya está la obra. Sí, tendríamos deseos de que el viento escribe y se repusiera el año próximo. Y eso va a depender del Soberano, como siempre. Sí. Y esta obra próxima, ¿tiene ya su nombre? Sí, sí, se llama La Catedral Sumergida. Ah, la obra musical. Ah, vos me agarrás. Hay una obra musical. Claro, lo que pasa es que Linda Máximo es alguien de una cultura... No sé si te acordás, pero yo estuve acá hace más o menos cinco años cuando gané el premio municipal. Esa es la vez que me invitas por Amalfi. Y ese día tuvimos una discusión, vos y yo. Ah, ¿verdad? La discusión era que yo te había dicho que León Cavallo había participado en el libreto de la OEM de Manuel Escobar Puccini, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, escribimos esa discusión porque me dijiste que no, y que se yo, y después fuimos a los libros, ¿no? Bueno, yo me había olvidado que Linda sabía lo que sabe. Bueno, sí, es una obra de Bussi, basada en una leyenda celta. Yo lo que tomé es la leyenda celta, no la obra de Bussi. Sí, claro. Pero tampoco hay, no hay ninguna adaptación de ningún tipo. La obra no tiene nada que ver con ese... Igual la música seguramente va a estar en la puerta. La música la va a tener que poner. Seguramente, acá lo tenemos a Acal, acá lo tenemos a Acal, que, bueno, el, entonces, bueno, Bussi toma esa leyenda celta y escribe algo sobre... O sea, un episodio que visualmente, desde el punto de vista de la imagen, sobre todo de la imagen mental, es muy impresionante, que es que las aguas bajen y emerjan de las aguas la cúpula de una catedral. Claro. Entonces, sepamos que allá abajo hubo un pueblo, hubo vida, hubo gente, ¿no? Ajá. Esa es la imagen de Bussi. La obra no tiene nada que ver con esto. Ozil tiene mucho que ver con todo esto, pero no está encarado desde el punto de vista narrativo por ahí. Claro, entiendo. Eso es lo que te puedo contar. Le diste otro matiz. Sí, es otra historia. Otra idea. Es otra historia. Pero tampoco te puedo... Es de estas obras, muy difíciles para contar si no querés arruinar el final. Claro. Está bien. Generalmente yo nunca escribí obras que si vos las te las cuentan de principio a fin, después no podés verlas porque no... Porque hay un elemento que... En esta obra hay un elemento que es necesario ignorar hasta el final. Ajá. Eso no me pasa nunca. Es la primera vez que me pasa. Él tiene la picardía de que uno vaya a verla. Y si no, te quedas con las ganas. Así es. Vos pensás en la cara que ponía Beckett cada vez que le preguntaban de qué trataba una obra. Claro. Y como Beckett ya se hacía culto de sí mismo, hablaba de otra cosa y listo. Claro. O le preguntaban quién es Godot. Claro, por ejemplo. No sé por qué todavía no llegó. Bueno, yo estaría una hora más con ustedes, pero ya tengo que entregar el programa a las siete en punto. Así que, por favor, me van recordando dónde se hace, porque yo quiero que los oyentes vayan al Teatro Pairó. Bueno, mira, la obra se hace... Gracias por los invitados. Hermosa entrevista. Este es el mérito de ustedes. No, no es verdad. Yo solamente pregunto y trato de hacer algo. Bueno, pero es un ambiente muy confortable para charlar. Bueno, pero, ya, este es un oyente permanente del programa, y si algo no le gusta, se calla, no dice nada. Bueno, le decimos a la oyente que tiene un ratito para llegar al Teatro Pairó a las 20.30. Ya nos vamos a ver el Teatro Pairó a las 20.30 en el Teatro Pairó, San Martín 766. Es una hermosa obra, hermosa, muy delicada, impecable, interesante, de ver cómo se van jugando las escenas y la picardía, yo diría, ¿no?, del que quiere interesar en la carta. Bueno, qué lindo que te haya gustado así. Sí, sí, me gustó muchísimo. Está muy interesante. Y si no digo esto, con el autor, el director y el principal actor, ¿qué me queda? Pero bueno, ahora... Seamos justos. En general la gente dice cosas por el sentido. Y sí, sí, sí. Está muy bien recibida la obra. Exacto. Las críticas que han salido, todo sé que tenemos que estar muy satisfechos. Y yo deseo que continúen. ¿Ahora hasta cuándo van a estar...? Hasta fin de noviembre seguro. Ah, hasta fin de noviembre. Después veremos y seguimos. Claro, claro. Pero el año próximo tienen que ser. Y vamos a proporcionar. Es una intención, es una intención. Es una pena, es una obra digna de ser vista. Bueno, yo les deseo muchísima suerte. Y en principio, que hayan venido especialmente. A mí me reconforta muchísimo. Porque ustedes son de tener mucho tiempo para dedicar al teatro, a los ensayos, etc. Y para mí representa, es muy importante que estén aquí, que hayamos podido conversar de la obra, de la trayectoria de ustedes. Así que les agradezco muchísimo. Gracias a vos por invitarnos, Linda. Bueno, recuerden nuevamente, por favor. Teatro Pairo, San Martín 766, todos los viernes a las 20.30 horas. La obra se llama El Viento Escribe y las reservas se pueden hacer por un sitio que es alternativateatral.com. Claro. Bueno, así que les deseo muchísima suerte. Gracias, muchas gracias, Linda.